El desliz, el desliz J beat, el desliz a ver ợ Ah, pero nos toca cocinar otra vez Lo más seguro es que nos quieran dar la vuelta No, es pinche recluta, Dios va Quítate de recluta, no mames No hagas tus mamadas ahorita La recluta, la verguero La verguero La verguero Padre, no me muevas Es pinche recluta Ahorita hay que aplicar la mismita Chicos O sea, tapen todo lo que ataparon ahorita en cocina Sí Aseguren la bomba Vamos, vamos, vamos Lo mismo, ¿tapan allá? Toda una tapa ahí Bueno, sí, tapen ahí Este, no tenemos un límite ¿Cuántas son? Creo que son cuatro, ¿no? Este Sí, bueno, ahora ya taparon las de allá Ya Adri ya tapó allá Ok Si, ahorita está nada más ¿Vas a salir ahí? ¿Sex igual? Sí, ahorita, ahorita, este ¿Cómo lo apliqué hasta hace rato? No, sí Vamos a cerrar este lado también, ¿verdad? Sí, y ahorita voy a tapar allá Al fondo ¿Ya entraron todos? ¿Vas a subir? ¿Te vas a quedar ahí, Freddy? Va, voy a cerrar acá Y de género acá ¿Te vas a poner acá, Adri? ¿O te vas a ir por allá? No mames, ¿dónde estás? No mames, ¿dónde estás? A ver Si estás dentro o estás afuera No mames, estás fuera Véntete, güey Ya le pegó el ácido Por acá, es que ya cerré yo acá, güey O quédate con... No, quédate tú con Freddy Quédate con Freddy No te despegues de Freddy No, es que no hay forma de entrar Es que ya te... Amor, ¿dónde? Marca, marca, marca Ya te pegó, oye, me echó el ácido, ¿verdad, Mitola? Sí, ya se me ha pasado Cuidado de tona, porque están ahí Chicos, aquí tengo un güey Aquí tengo un güey Aquí tengo un güey ¿Dónde estás? ¿Qué pedo? Me rompieron la bomba Espera, ten cuidado ¿Van? Están allá Ten cuidado de tona ahí, ¿sí? No mames, te dije No te asumes No te asumes, no te asumes, otra vez Buenísima, madre ¿Mataron a los dos? Ah, sí Mataron Ahí hay uno Ten cuidado, Adri Buena, Adri Buena, Adri Buena, buena, buena No te confíes, Adri No te confíes Si quieres ya ponte en una esquina Ponte, Adri Ten cuidado ¿Qué ha pasado, güey? Fincho, Adri Verguero ¿Voy a asomarme, Adri? ¿Voy a asomarme, Adri? Está aquí ¿Contigo? ¿Contigo? No, pero creo que se salió Ya tapé yo acá otra vez Se escuchó un humo, ¿no? Buenísima, están cabrones No mames, a huevo Buenísima A ver A huevo, no mames ¿Qué pasó, master? ¿Qué? No hay pedo, puedes hacer tiba y no puedes decir nada Ah, no, no hay pedo Ay, güey, me maté 8